Hola, hola chicas, de clase más de lo que viene siendo AXS. En la clase anterior vimos lo que son las consultas y los criterios dentro de este paquete. Bien, según ya me tienen que haber mandado tres consultas que eran sobre las galletas Ritz, cantidad mayor o igual a mil y cantidad menor a mil sobre Gamesa. El día de hoy me van a hacer para autos, abren autos y me van a crear tres consultas, ¿sale? Bien, la primera va a ser de marca igual a Honda. La segunda consulta donde el costo sea mayor a cincuenta mil. Y la última que el costo sea menor a cincuenta mil. Ese va a ser para la consulta de autos. Luego abren la de clientes y aquí me van a hacer dos consultas. Una donde cliente sea Pépsico y otra donde sucursal sea Atizapán. Atizapán. Entonces ya van cinco. Y por último, en comidas me van a hacer una consulta donde el componente sea Bistec. Otra consulta donde el chef sea Scarlet. Y otra donde pedido sea mayor o igual a diez. Entonces, en total van a ser ocho consultas más las tres que ya teníamos son once. Cuando terminen le van a hacer una captura de pantalla a las once consultas. Aparecer aquí abajo. Y mínimo una toma de captura de autos, una de clientes y una de comida. Y todo en Word con su respectiva portada. Nos vemos a la próxima.